Hablamos de fútbol con goleada de Independiente Santa Fe, aseguró el liderato en la Liga de Fútbol Colombiana. El equipo de Gerardo Peluso completó seis puntos y nueve goles a favor. 1968 fue la última vez que Santa Fe tuvo un inicio de temporada con nueve goles a favor. Ahora los Leones en la segunda fecha reeditaron las estadísticas. En esta ocasión fue el Cucuta Deportivo quien padeció la ofensiva del equipo capitalino. El gran objetivo que nos habíamos planteado en el comienzo de este semestre fue esta semana, que era una semana de tres partidos. Dos por la Liga y uno por la Copa. Y hemos obtenido los nueve puntos de manera que se imagina que estoy más que satisfecho por ese hecho, ¿verdad? El grupo dirigido por Gerardo Peluso fue amplio dominador del encuentro, pues aparte de ser sólido en defensa, ganó, goleó y gustó en el coloso de la 57. Hemos jugado tres partidos y no han hecho ningún gol. Y eso no es un detalle menor, para mí tiene gran importancia. Claro, el equilibrio es este, pero no siempre vamos a ganar por goleado. Eso lo tenemos más que claro. Los partidos se han ido dando de esa manera y el equipo ha mostrado una contundencia que yo la imaginaba. La última anotación de la noche lo marcó Luis Quiñones, quien se reencontró con el gol. El delantero Vallecaucano se juntó con Otálvaro y al romper la línea defensiva de los motilones, disparó y mandó el balón al fondo de la red. Una alegría inmensa volver al gol y en lo personal ver al equipo ganar, golear y gustar. Yo creo que eso nos llena más de felicidad y tranquilidad y de saber que hay otro partido que ya los tenemos encima y que hay que salir con la misma convicción y con la misma gana. Los cardenales son los actuales líderes de la Liga Colombiana junto a Cortulua y Alianza Petrolera. Pero ahora Santa Fe deberá pasar la página y pensar en Boyacá, Chico, su siguiente rival.